Tengo un amor con alas En una isla de fresas Yo tengo un amor con alas Que volando a mí me lleva Por mares que nunca acaban Con los ojitos cerrados Por el filo de la cama Vuelan los enamorados Unos que suben Y otros que bajan Van por las nubes Van por las ramas Y aunque muerden No se matan Que en la boca una manera de querer Antes de ser golondrina En tu boca yo fui un beso Antes de ser golondrina Que se quedó en el recuerdo Como el viento en las esquinas Hay amor por eso tengo Como las rosas espinas Como las rosas espinas Soy golondrina Volando vengo por las esquinas Te lo recuerdo Por el aire Con un beso Va mi nombre En un barquito de papel Estrellas del firmamento Cuando me siento perdido Estrellas del firmamento Para encontrar los caminos Yo las busco por el cielo Por eso en el mar Tus ojos Brillan como dos luceros Brillan como dos luceros Cuando me dicen Te quiero Te quiero Cuanto te quiero Vida mía Luz del cielo Ay guajira dulce De mi corazón Ay guajira dulce De mi corazón Ya me cansé De vivir Improvisando para ti Ya me cansé De seguirte Yo me quedo aquí Now, now Y he malgastado Mis puertas Mira Mira